Ya que... Ya que... Brendan Dale ya que... ¡Ah, Brendan! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Y una foto! ¡Es video! No, es como una foto, porque quedes como que así ¡No! ¡Como bailaste! ¡Es que no! Voy a bailar como... ¡Jajajaja! ¡Como Peter la Anguila! ¡Ay! ¡Yo estoy cerca con Peter la Anguila! ¡A ver! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ay, yo estoy viendo! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya se voltea! ¡Ya se voltea! ¡Peter la Anguila! ¡A ver! ¡Ya que... ¡Ya que... ¡Ya que... ¡Ya que... ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya que va! Pon una foto a ver... ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo recuerdo que era así! ¡Ya! ¡No, neta! ¡Voy a bailar como el de lo seco! ¡Ay! ¿Qué te acuerdas que... ¡Ah! 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 ¡Ah!